Y es todo gracias a nuestras nuevas amigas, Gwen, Nira y Christabella. Sabemos que alguien está robando a propósito el color y la luz de Ciudad Mística. Y sé que también vendrán por Inverterra. Nos vimos absorber el color de la espada de trenzas y aletas. Sin la energía que la luz y el color crean, la ciudad descerrará.